...de Adrián Albanese, de este joven pizero, 40 años, que llevaba adelante este negocio desde hace un tiempo. Había cambiado de local, estaba yendo bien, y el último sábado de la noche había mucho trabajo, al punto que era cerca de la una de la madrugada y no había cerrado la pizzería, todavía había clientes, todavía estaban los chicos que hacían el reparto de la pisa a domicilio cuando entraron tres delincuentes muy violentos. Vos sabés que hace un ratito pudimos entrevistar al cuñado de este hombre de 40 años, y él nos describía el video de la Cámara de Seguridad que tomó absolutamente toda la secuencia en el interior de la pizzería y que está a disposición de la justicia, y él me contaba que en el video se ve claramente como estos hombres entran sacados, que le pegan incluso a uno de los chicos que hacía el reparto, consiguen robarle los teléfonos celulares a los clientes, la plata, consiguen también el dinero de la caja, el dinero de la recaudación, porque Albanese se los entrega sin ofrecer resistencia, y a partir de allí esta secuencia trágica en la que continúan moviéndose como si no les alcanzara con lo que estaban robando, y ahí creen los testigos que estos delincuentes le pidieron la alianza, el anillo de bodas a Albanese, que a él le costó sacárselo, ¿sabés qué? El cuñado me decía, eso eran las manos de un hombre que desde hacía muchos años amasaba, tenía unas manos muy grandes, y el anillo probablemente no haya salido, y esa demora condujo a la ejecución, porque eso es claramente lo que ocurrió. ¿Qué locura? Uno de los delincuentes le apuntó directamente a la cabeza, y lo ejecutó de un balazo delante de todas estas personas que habían entregado segundos antes sus pertenencias, y que habían visto además cómo Albanese les entregaba la recaudación de la caja registradora, y a partir de allí no se sabe nada de estos tres delincuentes que entraron a cara descubierta. Nada. Se sabe cuál era la patente del auto, no, nada. Hoy sabemos que el vehículo fue robado esa misma noche en Lanús, que es un 4K de color blanco, está el dominio, y en ese mismo auto, de hecho, una vez que cometieron el crimen y el robo, escaparon hacia la misma zona de Lanús, desde la que habían llegado, desde la que este auto fue robado, pero de estos tres delincuentes hasta el momento no se sabe absolutamente nada, y es... Se ve muy clarito que están los delincuentes con gorra y campera, armados los tres, muy violentos, le pegan a uno de los chicos que estaba ahí esperando la comida, le roban los celulares a la gente que estaba ahí, la plata que tenía en los bolsillos, le entrega a mi cuñado toda la recaudación del día, que era bastante dinero, y nada, cuando se van para el lado del mostrador, siguen buscando algo para qué llevarse, y por lo que se dice, le piden también la alianza, y esa parte no se ve, porque estaba justo abajo de una de las cámaras, no se enfoca bien, y ahí cuando se produjo el disparo, que los otros delincuentes como que se alertaron y salieron corriendo, y ahí terminaron con la vida de mi cuñado. ¿El disparo es un disparo a quemarropa sin forcejeo? A quemarropa completamente, mi cuñado no se resistió en ningún momento, repito, se ve claramente en las cámaras, no es una conjetura mía, se ve bien clarito que le entregó todo, y estaban muy pasados robos que a los pibes, amenazándolos constantemente a toda la gente ahí con las pistolas, con los revólveres, y ahí es donde se produjo el tiro.